de semana. Caluroso, va a estar lindo. Hoy va a estar caluroso. Sí, sí, sí. Hoy ya sí. Ya se va sintiendo esa primavera. Claro, y que en los días que vienen va a subir un poquito la temperatura, después va a bajar, va a relajarse un poco, pero bueno, estamos esperando temperaturas un poquito altas. Así es. Altas, altas. Demasiado. Y sí, 28, 29 grados. Sí, muy alto. Por ahí vamos a andar, es un número alto. Sí, sí, sí. Ya la mañana se siente, ¿no? Como cambió el clima. Otro aire, otro aire. Y que anochece más tarde, ¿viste? Claro, claro, porque desde el 21 de junio hasta el 21 de diciembre, todos los días atardece un minuto más tarde. Así es. Del 21 de diciembre. Pero se siente más ahora, ¿viste? Claro. Del 21 de diciembre en adelante, todos los días... Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Ahora es como que yo me pierdo a las 7 de la tarde, yo digo, todavía... Y mirá, y todavía está de día, ¿viste? Claro. A esa hora me pierdo. Tengo que mirar bien el reloj, ¿viste? La claridad la pierde. La claridad la pierde. Sí, exacto. Sí, sí, sí. Muy bien, Marcelo. Comenzamos con la información y, por supuesto, vamos a hablar sobre la actualidad, específicamente sobre los casos de coronavirus. Nuevo récord en la provincia de Córdoba. A nivel nacional, estamos dentro de los números más o menos estables. Sí aumentaron con respecto, porque estábamos contentos, que decíamos que había 9.000 y pico de personas. Bueno, ayer volvimos a superar los 11.000 otra vez. Pero lo que más preocupa es la provincia de Córdoba, donde ya los casos están llegando altos. Más de 700, ¿sí? Más de 700 casos. Y también récord de fallecidos, lamentablemente, Marcelo. Y continúan aumentando la ocupación de las camas críticas, que eso es lo que más preocupa, más que nada. Porque si la mayoría de los contagiados son asintomáticos y pueden transitar en buen estado de salud la enfermedad, es otro tema. Pero que ya se empiecen a ocupar las camas críticas, eso preocupa, ¿no? Sí, preocupa, preocupa. Bueno, estamos pasando por el peor momento, sin lugar a dudas, de esta pandemia aquí en Córdoba y a nivel nacional. Bueno, habrá que estar atentos. Yo ayer contaba que en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires han mermado un poco los contagios. No son tantos como en un momento. Y ha crecido exponencialmente en todo el interior de la República Argentina. Vamos a ver de esta manera el informe por parte del Gobierno Nacional. En el día de ayer se confirmaron 11.892 nuevos casos, 59% corresponden a Lamba, 11,6% a Santa Fe, 7,7% a Mendoza. Son 577.338 los casos que se han confirmado en forma acumulada desde el inicio de la pandemia. Y cuando analizamos el promedio diario de los últimos 7 días, ese número es de 11.043 casos diarios. La tasa de incidencia en Argentina es de 1.272 casos por 100.000 habitantes, 51% varones, 49% mujeres, 38% son los años de mediana de edad. 5.8% de todos los casos confirmados son trabajadores y trabajadoras de la salud. En el día de ayer las provincias que más casos han confirmado son la provincia de Buenos Aires con 6.001 casos, esa estabilidad, esa meseta alta de Lamba, la ciudad de Buenos Aires, 1.010 son los casos. La provincia de Entre Ríos, 189, Jujuy, 331, La Rioja, 124, la provincia de Mendoza, 629 casos, Neuquén, 120 casos, Río Negro, 375, Salta, 309, la provincia de Santa Fe, 1.056 casos. Cuando vemos la incidencia de cada una de las jurisdicciones en comparación con la incidencia del total país, la ciudad de Buenos Aires es la jurisdicción que continúa con la incidencia acumulada cada 100.000 habitantes desde el inicio de la pandemia más alta, son 3.669 casos por 100.000 habitantes, la sigue la región de Lamba en su conjunto con 2.557, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 2.306, el resto de la provincia de Buenos Aires 1.953 y las provincias que superan la media nacional son la provincia de Jujuy 1.651 y la provincia de Tierra del Fuego 1.646, la media nacional es 1.272 en relación a la incidencia acumulada. En relación a las personas fallecidas, son 11.910 las personas que han sido confirmadas como fallecidas por COVID-19 con una letalidad de 2.1% en Argentina, la tasa de mortalidad es de 261 personas por millón de habitantes, 56.6% varones, 43.4% mujeres y el promedio de edades de 73 años. Cuando vemos la tasa de mortalidad por jurisdicción, la ciudad de Buenos Aires es la que tiene mayor mortalidad por millón de habitantes, 906 personas fallecidas por millón de habitantes, la región de Lamba en conjunto 566, la región metropolitana de la provincia de Buenos Aires 489, el resto de la provincia de Buenos Aires 402, Jujuy sigue a los dos aglomerados más importantes del país, con 401 casos de personas fallecidas por millón de habitantes, Río Negro 338, La Rioja 277 y Tierra del Fuego también 277, la media del país, la mortalidad del país es de 261 casos de personas fallecidas por millón de habitantes. En relación a los casos confirmados de SARS-CoV-2 internados en unidad de terapia intensiva, reportadas por las provincias en todo el país, son 3.049 los casos. En relación a los casos confirmados de SARS-CoV-2 internados en unidad de terapia intensiva, reportadas por las provincias en todo el país, son 3.049 los casos. Tenemos el porcentaje más importante en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires, pero Córdoba tiene 471 personas, Santa Fe 112, Mendoza 100, Tucumán 94, Neuquén 91 personas, La Rioja 88, Río Negro 87, Salta 85, son las provincias que tienen el número de personas más importantes en terapia intensiva. Jujuy tiene 42 con un sistema de salud también en tensión. Cuando vemos la ocupación de las camas de terapia intensiva por cualquier causa, pensando no solamente en SARS-CoV-2 confirmado, sino también en estudio y cualquier otro motivo de internación, la ocupación a nivel nacional es de casi 60%, en el AMBA es 68.1%, y nuevamente nosotros analizamos, además del global de la provincia notificado por cada una de las jurisdicciones, las áreas que están experimentando tensión en el sistema de salud, que se sostienen las mismas áreas que estamos trabajando con las jurisdicciones, Jujuy, San Salvador y algunas áreas de la provincia, el Gran Mendoza, el departamento de Río Negro, el Gran Rosario y el área de Salta, de Orán y Tartagal, en relación al trabajo que se está haciendo. Son 448.263 las personas que se han recuperado de COVID-19. En el día de ayer se han realizado 9.380 altas y los recuperados constituyen el 77.6% del total de los casos confirmados. En Argentina se han descartado 879.590 casos, 98% a través del laboratorio, y en relación a los test, se han realizado en total 1.628.194 test, en el día de ayer se realizaron 25.791 test, y la cantidad de test por millón de habitantes en Argentina es de 35.881. En el promedio, perdón, el porcentaje de positividad promedio de test en Argentina desde el inicio de la pandemia es de 39.66, en el día de ayer en Argentina fue de 46.1, en la ciudad de Buenos Aires 32.2, en la provincia de Buenos Aires, Gran Buenos Aires 45.3, y en el resto del país 56.5. Ese 56.5 es a expensas claramente del aumento de los casos en las jurisdicciones, como venimos compartiendo, y trabajando en conjunto, Nación, provincias y los municipios, desde el Ministerio de Salud de la Nación tenemos equipos trabajando en conjunto con varias de las jurisdicciones, en Santa Fe, Rosario, Venado Tuerto, en Jujuy, hoy en Salta sigue el doctor Alejandro Costa, que está terminando el trabajo que está realizando desde el sábado pasado, desde el anterior, lleva más de una semana trabajando en conjunto con los equipos de salud. En el día de hoy hay equipo de epidemiología en Córdoba, trabajando con la provincia y con la ciudad de Río Cuarto, y así seguiremos trabajando también en Río Negro y en Neuquén con cada provincia que lo necesite, en conjunto como lo hacemos desde el inicio de epidemiología en Córdoba, trabajando con la provincia y con la ciudad de Río Cuarto, y así seguiremos trabajando también en Río Negro y en Neuquén con cada provincia que lo necesite, en conjunto como lo hacemos desde el inicio de la pandemia. Las recomendaciones son las que venimos repitiendo, cumplir todas las recomendaciones locales, en el lugar donde residimos en función de la situación epidemiológica y de las normativas, todas las actividades autorizadas, realizarlas con los protocolos y los cuidados, las actividades recreativas y sociales que están autorizadas, preferentemente al aire libre, y siempre con esas medidas de cuidado, de lavado de manos, distancia social, el uso del tapabocas, limpiar las superficies y los objetos que utilizamos con frecuencia, y airear los ambientes, son las medidas más importantes para minimizar la transmisión y ese rol individual que tiene impacto colectivo cada vez es más importante. Complicada la situación, a nivel nacional volvieron a levantar los números, estábamos, a ver, se especulaba en Buenos Aires que por lo menos habían bajado los números y que podíamos estar en un momento de descenso, todavía no. Todavía no. Y hablábamos de que hubo récord en la provincia, 716 casos en toda la provincia y 8 fallecidos, sí, la verdad que es grave, de los cuales de los 716, 278 Córdoba Capital y 438 distribuidos en todo el interior. Se complica el interior de la provincia de Córdoba. Bueno, Río Cuarto, que es una de las ciudades más complicadas, 118 creo que tiene Río Cuarto en el día de ayer. La verdad que complicado, ¿cómo sería complicado que ya el Estado Nacional ha enviado un equipo para que empiece a trabajar la situación de lo que se está viviendo en Río Cuarto? 191. Ah, perdón, mucho más de lo que se está viviendo en Río Cuarto. 191, hay un equipo de la Nación que va a trabajar pura y exclusivamente para tratar de contener... Y muchísimos casos en todas las localidades aledañas, en el departamento Río Cuarto, también de a uno, de a tres, hay varios casos. Después, donde también vimos Villa María, 18 casos, Marcelo. Exactamente, la Calera, que está acá nomás 5 ya tiene, la Calera tiene 5 y está acá cerquita, ¿no? Así es. Después, bueno, hablaba de Villa María, otro de los lugares, General Cabrera, 14, 14 casos en General Cabrera, que son pueblos muy chiquitos, 10 en general de esa, La Carlota tiene 8. Marcos Juárez sigue complicado, Marcelo, 8 casos sumó de nuevo en estas últimas 24 horas. Corral de Busto tiene 5, que van sumando, que van sumando. Bueno, en Villa Carlos Paz se conocieron otros datos más, creo que fueron 4 en el día de ayer, ¿no? 9, ayer confirmaron. Ah, perdón, 9. Ayer 9, pero bueno, acá dicen 2. Van atrasados. Van atrasados, sí, recordemos eso. Después Laguna Larga, en el departamento de Río Segundo, 11 casos, sí, y después algunos más en localidades aledañas. Tal cual, Alta Gracia tiene 4 más, malagueño, 10 casos. 10 casos, muchos casos malagueños. Nosotros 9 en el día de ayer. Muchos casos. Bueno, más o menos la situación de las localidades que están comprometidas. Y lo que destacamos es las camas críticas. Que es el número que hay que mirar. ¿Y por qué hay que mirar? Es fundamental poder entender esto. El botón rojo, el gobernador supuestamente lo va a apretar cuando lleguemos al 60% de las camas críticas. Cuando se llega a nivel nacional, el Ministerio de Salud, cuando llegamos a 70, ahí ellos dicen, ya entramos en estado crítico de la salud. Cuando llegan al 70%. Bueno, en Córdoba supuestamente hasta el 60% de las camas críticas va a aguantar el gobernador. Después apretará el botón rojo y deberemos retroceder, por lo menos por unos días. Es lo que se especula, es lo que se dice. Pero bueno, habrá que ver, llegado un momento, ojalá que no lleguemos a ese número. Pero la situación es compleja. Actualmente el 37,6% de las camas de toda la provincia están ocupadas por COVID, Marcelo. Leopoldo se ataúd.